Música Ven aquí guapo 3, 2, 1 Hey, bienvenidos a este nuevo video para el canal Soy Andy y estamos nuevamente en Minecraft Con Minecraft Tienes un pico de diamante en la espalda Cogelo, para que hagamos el speedrun No quiero coger nada Bueno, Andrew, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? No sé, esto el mundo te explica Vamos a hacer un speedrun Que lo vamos a intentar pasar Minecraft como Dream O sea, lo más rápido posible Música épica Ya A la madre Mira, una piramide, una piramide Sí No lo sabíamos Somos unos pros Jajaja 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 Crúpito picaro Bueno, quítate Váte a buscar tu otra pena B Dónde está el diamante, pá Subimos Música pólvora ahora tiene que también a la madre cuida que el hueco 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 y también queremos avisarte que Ivandro ya no hago Andrew tu que conoces tu que conoces esta semilla ahora a donde tenemos que ir? vamos vamos sígueme perro ay perro 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 con perro una rabina ah pero pa ya no te vayas animal ven aquí conmigo vamos dame la mano ven aquí conmigo somos unos furros ah no mames si cierto somos furros yo como tu me quedaba picando maera en estos árboles que mira que son como medio doblados así así no evitan que suba mira ah ves donde estas no no cuidado hay agua hay agua mire hay agua hay agua hay agua hay agua vale app ahí agua ahí agua jaja, bueno, voy a craftearme un bloque de madera para hacer la mesa como ven está nuestra discapacidad en este speedrun aparte de mi discapacidad mental hola madre, te bugueaste por un momento eh hola perjo sal 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 aquí 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 bueno no no es para que inmezile rápido 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 pica madera pica madera Y que hago con 4 diamantes Eh, hasta un pico En fin, como me da huevita Un poco eso, todo eso que grabamos Pues eso lo pondré a las puertas De aquí en adelante, vale Y yo mientras tanto voy a buscar Diamant No, ahí me caigo Diamantito, quiero picar Tu lindor de diamantito Y traes toda tu lindor, mi rico Uy, no, se me cayó Se me cayó un higo Es increíble Si no nos pasamos marcas Dentro de Creo que te llenó un arquero Ojo Tengo, necesito hierro Lo picaste Eh, sí Traelo, traelo ¿Para qué? Traelo, traelo, traelo Para pura cosa Y hazte un cubo Ah, para el water Otra obje Uy, uy Dame para otra cosa Tiene el cubo Espérate, dámelo, dámelo No, todavía no lo tengo No, todavía no lo tengo Pero te llenó pa' Espérate, espérate Hasta un Si me caigo al lado Tengo la manzana de no Se va a salvarme Ojo Ah A la vez, Julián Julián Me voy para arriba, Julián ¿Qué? Ya tengo el cubo Ya tengo el cubo Ya tengo el cubo Pon agua, pon agua Pon agua, pon agua Pon agua Aquí en este, en esto En esto Uy, uy, espérate que la cojo Espérate que Eso suena muy mal Espérate Ah, perro Sí, cierto No veo nada No, poco Ay, perro, perro, perro No veo nada Julián, no veo nada Julián, no veo nada Ayúdame Julián Ah, perro No me pegues Ya No, a mí tampoco me pegues Tengo manzana de no Tengo un cubo Manzana de no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ojo Ojo No, Julián Julián, rata Rata, rata, rata Ilumina, ilumina Con algo Tú tienes antorcha Tienes carbón Tengo un cubo de agua Perdí la manzana que esto es el cubo de agua Y el diamante No, diamante no Acabas de salvarnos Acabas de salvarnos Tú eres nuestro salvador Jesucristo Viva Cristo Rey Todos sigan a Andrew por eso ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Se quemaron un montón de cosas!